En el Instituto Mexicano del Seguro Social han encontrado que los hombres de 20 a 59 años son los que padecen más enfermedades de transmisión sexual. La relación que existe es de cuatro hombres por cada mujer diagnosticada con VIH. Esto dice el Coordinador Auxiliar de Información y Análisis del IMSS. ¡Gracias!